A 10 puntos o más, van en buena posición de estar cerca en el marcador cerrando el partido. Y se ha puesto interesante este partido en sus postrimerías, la ventaja se ha reducido a 5 puntos. Y no hay que decir lo importante que es defender la casa en series cortas como semifinales. Y Arecibo solamente ha perdido una vez en esta cancha en toda la temporada. Y miren, esa contestación grande de Víctor Lins con esa flotadora consigue el canasto. Oye, explició el pin y la ayuda de Holly Jefferson de una manera increíble y atacó. Si no, sube el canasto porque detiene el avance atlético. Ahí viene Mason en flotadora, canasto grande también para Nate Mason. Oye, Sherlock ganó todo 22 puntos por juego con San Germán. Pero los atléticos entendieron que tenía una necesidad en la posición de uno. Salen de Sheldon Mack, que mucha gente pegó el grito del cielo, como tú sales de un adotador como ese. Y mira lo que pasó. Trajeron a uno que la mete y la maneja, igual que David Huerta con ese bombarde. Grande ese tiro para David Huerta. Con los jugadores importados, los refuerzos es para complementar lo que te hace falta. Necesidades, necesidades. Lo que es por necesidad. Eso es así. Ahí está Holly Jefferson. Saca el balón para Mason. Se queda corto en ese tiro. Gustavo Ayon controla. Y Ayon la va a bajar. Siete arriba. Recibo y tienen el balón. Y es un gran trabajo de Jader Fernández negándole el primer pase. El entry pass a Walter Hodge. Cuando se acercó San Germán a cinco, dos canastos grandes. Uno de Liz, el otro de Huerta. Ahí va Víctor Luis nuevamente. Y a su gol. Y la meteó. El canasto para Víctor Luis. Ha sido Liz y Huerta. Porque lo que le pararon el rally a San Germán y le esperan nuevamente. Es ahora de hoy. Holly Jefferson no se quita. El bombazo de Holly Jefferson. Siguen los atléticos presionando. Último minuto de acción. La ventaja es de seis. Defensa kamikaze a cancha completa. Ahí viene Gustavo Ayon. Entrega bonito a Collier. Lo fue a buscar allá arriba. Pero a Coco le bloqueó el tiro. Y queda nueve en el de veinticuatro. Y qué clase de final de partido aquí en la villa del Capitán Correa, muchachos. Miguel, le queda un tiempo cada equipo. Saca Arecibo debajo de su canasto. Saca el esfuerzo. Con cuarenta y ocho puntos ocho segundos. Y con ventaja de seis. Hoy energía solar de la buena con Wisman Home. Llama al 395-7766-787-395-7766. Ahí va Holly Jefferson. Ataca incomodísimo. Consigue el canasto Holly Jefferson. Y la ventaja que era de quince. Ahora es de cuatro. Y sigue la defensa kamikaze de San Germán. Cancha completa. Ahí está Víctor Liss. Viene Moniz Rodríguez. Sigue la bola viva. La tiene Ayon. Le quedan doce para tirar. Además no da falta. Y Arecibo gastando el reloj. Ayon en el tiro brincado. Solito allá arriba en esa jumpa. En flotadora. Canasto grande para el titán mexicano. Gustavo Ayon. Viene Mason. La zumbó de tres. Y se llevó la falta personal. Hubo contacto ahí. Trató de evadirlo. David Huertas. Pero no pudo. Y Mason lanzó al frente de Huertas. Pero hubo regularidad. Y no está el 18. Y dominar las tablas. Y Gustavo Ayon. Gustavo Ayon. Hay que recordar que viene una operación. Por eso él usa ese elbow pad en el brazo izquierdo. Viene una operación en el codo. Muy seria. Que incluso amenazó su participación este año aquí en el PCM. Llegó tarde. No llegó el principio. Y falló la tirada. Mason. Y se lamenta ahí Eddie Cassiano. Fíjate. Y a Pachi le queda un time. Vamos a ver qué decisión. Si lo puso en la mesa. A ver tendría que decidir si sacar largo o sacar corto. La tercera buena. De tres. Dos. Mason ahí en el tiro libre. Y hay tiempo pedido amigos deportistas. 97. Arecibo. 93. Además no da falta. No hay madera que ganen. Porque sacaba reloj. Es lo que tiran. Y son dos posesiones. Eso es tratar de cortarlas y dar falta rápidamente. Vino Raymond Sintrón a cancha por Arecibo. Recibe Walter Hodge. Y ese es el hombre al que tú quieres ponerle la bola en las manos. Walter Hodge. 65% casi de los puntos de San Germán. 60% de los 93% vienen de sus esfuerzos. Bien difícil así Miguel y todo eso. Están apenas 4 puntos. 33%. Manson 27%. Polis Jefferson. Los refuerzos de San Germán son dos refuerzos de primera clase. Ellos siempre van a estar. Pero San Germán necesita más de sus nativos. Especialmente la parte ofensiva. Necesitan de Moni. Necesitan que DJ siga haciendo lo suyo. Entre Pela Coco y Jorge Bryan tienen que dar sus puntos también. Porque ellos defienden y los refuerzos anotan. Pero necesitan sus segundas y terceras voces ofensivas. Walter Hodge ha conseguido la primera. Lleva 14 puntos. Falló la segunda. Viene San Germán a toda máquina. Ahí viene Mason. Con dificultades. Entrega para Moni Rodríguez. Step back. La zumbó de 3. Y la metió. Moni time para José Rodríguez. Con ese bombazo se pegaron a 2. Quedan 6 segundos de acción. Y la votaron los capitanes. Perdieron el valor los campeones. Y a San Germán le queda un timeado. Vamos a ver cómo van a ejecutar. Y fue Gustavo Ayón en ese inbound pass. Votó el valor. A veces tú buscas el cuadrangular para terminar esto. Yo haría lo mismo. Especialmente de visitante. Especialmente de visitante. A Arecibo le queda un pago por dar. No, no. Tiene ya 4. Ah, ok. ¿Con quién? ¿Con quién la van a jugar? La abuela que recibe... Con el mismo que está sacando. El mismo que está sacando. El mismo que está sacando. La saca y recoge. 6.9 segundos da tiempo para eso. Oye, Ide. Minson la va a poner en juego. Lo defiende Collier. Mucho más alto. Ahí está Holly Jefferson. Por poco la pierde. Le quedan 4 segundos. Ataca Holly Jefferson. Se fue hasta abajo en la unirita. Este juego se ha empatado. Saca Arecibo. Collier buscando el balón. Y se va fuera de las líneas. Restando 3 décimas de segundo. Segundo. Walter Hodge la va a poner en juego frente a Jorge Brian Díaz. Que mide casi 7 pies de estatura. Buscando Walter a Víctor Leach. La sumó. Y por poco. Por poco. A su mirarlo, Víctor Leach. Wow, wow. A Arecibo le gusta eso. Le gusta el juego de la echadera. De la confrontación. Así que el martes en San Germán hay guerra también. Ahí trabaja Jader Fernández. Ahí está Nate Mason. Mason frente a Víctor Leach. Poniéndole mucha presión. Decide salir Mason. Le quedan 8 para ejecutar. Ahí está Holly Jefferson frente a Gustavo Allón. Se levanta la jumpa de rebote para Víctor Leach. 31-22 con San Germán. El último parcial. Es el primer parcial donde el equipo alguno anota sobre 30 puntos. Oye, Gustavo Allón de no jugar casi lleva 37 minutos en este juego, Ricardo. Ahí está Víctor Leach. Leach con dificultad. Le salen dos camisas negras. Sigue Víctor Leach. Consigue a Gustavo Allón. Le quedan 3 para tirar. Sigue Allón. Le quedan 12. Levanta en la jumpa. El rebote para Moni Rodríguez. Ahí está Nate Mason. Se va el primer minuto de tiempo extra. Sigue Mason. Mason sigue. Buscando qué hacer. Ha corrido toda la cancha. Aparece un agrimensor midiendo. Ahí está Jorge Bray Artigas. Saca para Moni Rodríguez. Entró y salió ese bombazo. Collier controla. Y el trabajo defensivo. Y el trabajo defensivo cerrando el cuarto parcial en el overtime de Jader Fernández sobre Walter Hodge. Negándole el primer pase. Ha sido increíble. Y fue la chispa ofensiva. Que es canasto de 3. Jader fue el que encendió la reacción del equipo de San Germán. Ahí está Víctor Lee. Busca la cortina de Gustavo Ayón. Víctor Lee la zumbó de 3. El rebote es para Moni Rodríguez. No ha notado todavía ninguno de estos dos equipos. Viene Mason. La zumbó de 3. Y la metió. Bombazo enorme para Nate Mason. A 36. Se va arriba San Germán. 101 los Atléticos. 98 los capitanes. 3 minutos en el tiempo extra. Y la falta va a ser contra los capitanes. Cortina ilegal de Gustavo Ayón. Y Monaticada que se ha dado cita aquí. En Arecibo. Un solo ganasto en 3 minutos de este tiempo extra. Trabaja Mason. Holly Jefferson frente a Gustavo Ayón. Busca la cortina. Se queda Collier con él. Y perdió la bola Holly Jefferson. Tratando de hacer el corte hacia el canasto. Perdió el control del balón. Esa es la jugada Miguel y Ricardo. Pero la damos ahorita de cortina de grande a grande. Pero San Germán la hizo en este momento. Hacia el lado derecho de Holly. Holly es mucho más efectivo y explosivo. Cuando ataca por el lado izquierdo. En esa jugada pues perdió el control del balón. Aunque reaccionaron tarde a Arecibo. La cambiaron. Cambiaron a tiempo. Y aunque un poquito tarde. Pero como quiera tiempo suficiente para poder negar ese ataque. ¿Verdad? De Holly Jefferson. Viene Walter Hodge. A Arecibo con el balón. Están perdiendo por tres los capitanes. Gustavo Ayón para David Huertas. Huertas lo defiende a C. Branch. Que vino a cancha. Víctor Lees. Walter Hodge. Hodge va a atacar frente a Mason. Lo dejó atrás. Penetra. Falla. Pero en el movimiento recibe la falta personal. Me parece que de Holly Jefferson. Que cambió la vista. Mason en medio segundo. Y Walter le sacó rápido. Medio paso de ventaja. Es la segunda falta de Holly Jefferson. Y es de las pocas veces que hemos visto a Walter atacar por el medio. Franco por su mano izquierda. Miguel en este chocón. 2.30 queda de acción para dos importantes tiradas. Walter Hodge. Lleva 14 puntos. 12 asistencias. Dos rebotes. La primera buena para Walter Hodge. Pachi Cruz allí. Animando a sus muchachos. Y lo que queda de juego. Ahora es el más que. El más que da la concentración en ofensiva. Y el más que lo quiera defensivamente. Se acerca uno a recibo. 101 San Germán. 100 a recibo. Ahí está Mason. Lo defiende Víctor Leeds. Me hizo en movimiento. Sigue con el balón. Le quedan ocho. Busca la cortina. Ahora Gustavo Ayón se queda con él. Va a trabajar Me hizo. Dejó atrás la defensa. Enflotadora. Corto. Viene Víctor Leeds. Quedan dos minutos de acción. ¿Qué van a hacer Candela? La intensidad defensiva está. De apenas dos puntos para recibo. Tres para San Germán. En sobre tres minutos. De este tiempo suplementario. Walter Hodge trabaja bien. Jorge Brian Díaz. Comete la falta personal. Cuando se presenta allí en la cortina. Hacer el hedge. Ahí mismo cometió la falta personal. Y es adrede. Que lo involucran en la cortina. Porque no. Como sabemos que Walter es tan agresivo. Ahí lo cogió en mala postura Javier. Y le sacó esa falta personal. Oye. En este momento. Tú quieres la bola en las manos de Walter. Definitivo. Igual que San Germán la quiere en las manos de Mason. O sea. Son los dos jugadores. Con un talento. Incapacidad de definir juego. Consigue la primera. Se empató el marcador. 1'48 de acción. Tiempo extra en adhesivo. Walter Hodge 17 puntos. 12 asistencia. Todo rebote. La segunda también es buena. Para Walter Hodge. Viene Mason al ataque por San Germán. Ahí Víctor Ríos. Pudiéndole presión. Sigue Mason. Mason llega hasta el tiro libre. Se levanta en la jumpa. Recibe también la falta personal. El canasto es grande para Mason. 2'1. And one para Mason. Increíble. Increíble. Qué clase competidor. Qué clase de refuerzo. Cómo controla su cuerpo. Y Víctor Lee le pone presión defensiva. Viene Walter en la ayuda. Y aún así busca la manera de crear su tiro con el dribble. Control de su cuerpo. Y un excelente canasto con la falta personal. Un juego que nos ha regalado actuaciones ofensivas de jugadores espectaculares. Por eso se ve ese aburzado marcador. Equipos que no frecuentan permitir tantos puntos. Y sigue con alto nivel de intensidad. Consigue la jugada de tres puntos. Nate Mason. La ventaja es de dos para el equipo de San Germán. 1'30 queda de acción en el tiempo extra. Walter Hall frente a Jader. Ahí consigue a Huerta. Huerta la zumbó de tres. Desfiado el tiro. Rebote ofensivo de Devon Collier. Y la realidad es que Collier ha estado grande en las tablas para el equipo de Arecibo esta noche. Cuando hablamos de las áreas de esfuerzo. Arecibo la mayoría de este juego ha adolecido de su centro. Chinimelu Eloni. Vean esa línea. 18 puntos, 14 rebotes para Collier. Y falló la primera. Que es la más importante de todas. Que en la temporada tiró para un 50% el área de tiro libre de Devon Collier. Así que esa estadística dice que debe meter la próxima. Por estadística debe meter esto. Las estadísticas no miren. Muegazo aquí en la villa del Capitán Correa. Le va a 19, Collier. 1'20 de acción por el mínimo. Domina San Germán. Oli Jefferson. Le quedan 11 para ejecutar. Trabaja frente a Gustavo Allón en el switch. Se queda con él. Pulsaron en la cortina y se quedó a John Conmeison de 30 pies. Entró y salió ese tiro. Collier para Huertas. Y nuevamente Jader le niega ese primer pase a Walter Jorge Miguel. Que lo ha indicado y lo está haciendo muy bien. Es lo mismo cuando él tiene la bola. Quedan 46 segundos. 10 para ejecutar para Arecibo. Trabaja Víctor Liss en movimiento. Consigue. Tremendo ganas con Víctor Liss. Puede ayudar mucho. Como que se presentó un poquito en un stand. Pero no podía comprometerse porque entonces se queda solo en la línea de tres. Ahí viene Nate Mason que ha sido puro veneno esta noche con 39 puntos. Trabaja frente a Víctor Liss. San Germán jugando dos para una. Penetra. Sacan para Moni Rodríguez que la zumbó de tres. El rebote de la lucha. Holly Jefferson la tiene. Sube. Y la pone bien arriba el canasto para Holly Jefferson. Oye, se la cogió por encima. A Gustavo Ayón que no hizo el trabajo del box-out. 31 para Holly. 39 para Mason. Hay 70 ahí de los 10 por 6. Quedan 10 segundos. Va Víctor Liss. Le pincharon el varón y suena el silbato. Ahí por Liga la zona de los suspiros. La primera para Liss y la falló. Restando 8.3 segundos. Y muchos amigos allí con la boca abierta. Cara de sorpresa. Qué juegas. Le queda un tiempo a Arecibo. No le queda un tiempo a Arecibo. La segunda para Víctor Liss. Buena. Se lamenta el canastero. Dominico Boricua viene. El equipo de San Germán se quedó atrás. Arecibo en defensa. Holly Jefferson para Moni Rodríguez. La zumbó de tres tiros. Y amigos deportistas. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Oye, hay como 6 o 7 jugadores que necesitan una nevera preparada para después de juego meterlos ahí como un catito. Yo necesito una nevera preparada y yo no juego. Por lo menos ustedes jengibre para la garganta. Eso sí. Ahí está Víctor Liss. Víctor Liss con el amague. Gustavo Ayón. Vuelve a negarla Jader. Ahí está Huerta. Huerta. Le queda un segundo. La zumbó de tres tiros. Un airball. Y se acabaron los 24. Oye. Y mirar en retrospección en este momento no rinde mucho. No produce mucho, pero la realidad es que esa tirada libre de Víctor Liss, la tirada que falló hubiera decidido este juego. Igual el tiro de tres de Moni. Definitivo. Moni Rodríguez ni siquiera tocó largo. Increíblemente. Tiró para ganar el juego. Sí, sí. Era un game winner, sin duda. Mason lo defiende Liss. Mason en movimiento. Se queda corto en el tiro. Ahí viene Walter Hodge. Hodge va a atacar. Saca el balón para Huerta. Huerta tudó. Tenía la opción del tiro. Y dudó. Ahí la tiene Gustavo Allón. Allón se fue hasta abajo. Y la sembró. Tremendo donkerro, Gustavo Allón. Y con 42 minutos jugados, no parece, de verdad. Ahí se lo quejo que te acaba de dar. Allón lleva 11 puntos y dijo, sacaba el carajito este, no puedo más. Vamos a acabarlo, Ricardo. Por poco se queda con el aro en la mano, Gustavo Allón. Sacan para Mason. Mason en movimiento. Viene Huerta. Bonnie Rodríguez, un pase. Finalmente perdió los 20 lados. De una manera espectacular. De una manera espectacular. Jader Fernández, Holly Jefferson, con un segundo en el reloj. Victor Lee controla. Cogió un golpe en la cara, Victor Lee. Mason se disculpa. Ahí viene Liz. Sigue Jader, pegadito de Walter Hodge. Victor Lee maneja el balón. Sigue Victor, le quedan 7. Gustavo Allón trata con un backdoor con Walter Hodge. La tiene Victor Lee, le quedan 3. Victor Lee brincado. No tocó nada, la trae el equipo de San Germán. Ataca Mason. Lucha en el rebote, Holly Jefferson. Pero dice, bueno, agresivo, en el caso de Agresivo. Pero a quién vas a sacar, tú sabes. Victor Lee está produciendo, Huerta ha sido efectivo. Es difícil. Holly Jefferson dispara de 2. Y la metió de mayor en ese canasto para Holly Jefferson. Eso es lo que tiene que hacer. Ponerse agresivo y buscar la bola. Y mira cómo Jader le corta el lado izquierdo de la cancha completamente. Llega un momento en el juego que el ritmo está a un nivel que poner a alguien del banco es injusto. Porque es difícil que alcance en ese nivel. A menos que salga por foul. No esperen muchas sustituciones. Ahí trabaja David Huertas. Gustavo Allón en la flotadora. Lucha en el rebote. Holly Jefferson se la lleva frente a Gustavo Allón. Y a la suena el silbato. Hay falta sobre el titán de México. Y Holly Jefferson está exhausto en el piso. En el tabloncillo. Repetimos. Es la cuarta falta de Allón. Pero lo que Holly Jefferson le trae al juego. Todo. Depende de su energía. De su capacidad eléctrica. No hay nada. Esa es una de las pocas cosas que tú puedes ver. Que recibió un catch and shoot. Y tiró rápido. Pero todo lo demás es eso que estás viendo allí. Rebote entre tres. Atacando el canal. Todo tú sabes. Triliando. Corriendo. Brincando. Corriendo hacia el lado. Chocando. Muchos puntos. Holly Jefferson al tiro libre. Falló la primera. Holly Jefferson. 33 puntos. Ocho rebotes. Seguida asistencia. La segunda es buena. Uno arriba a los atléticos. Por fin. La bola llega a mano de Walter Hodge. Mira como Jader le quita el lado completo. El lado izquierdo completamente. Y está en el centro de la cancha. No hay que estar en una esquina. Es completamente la estrategia. Walter Hodge penetra. Falló el tiro. Gran defensa de Jader Fernández nuevamente. No se detuvo para brincar vertical. Sino que siguió hacia la derecha. Y brincó hacia el lado. Para tirar en desbalance Walter. Ese es el tiro posiblemente. No se imagina como para él. Nate Mason busca la cortina. Ahí está Holly Jefferson. Va a trabajar contra Lee. Sacan para Mason. Mason la zumbó de tres. Y la metió. Bombazo enorme. Nueve rebotes y ocho asistencia. Para Mason. Aquí hay varios jugadores cerca. Sí, sí, sí. Holly Jefferson también. Sí, a John. A John. Cuatro arriba. San Germán. Uno. Cuarenta de acción. Segundo tiempo extra. Ahí está Walter Hodge. Hodge divide la defensa. La recupera a John. Ahí le sacaron el balón. Pero el oficial. Gustavo A John en la zona de los suspiros. La primera buena para el titán mexicano. Para que tenga duda. Todos los puntos de los Atléticos de San Germán. En ambos tiempos extra. Son de sus refuerzos. Estos puntos. La mano le pesa a todo. Va para la segunda. Gustavo A John. A dos asistencia. Un triple doble. Consigue también la segunda. Vamos a ver qué ajuste va a ser el recibo. Con esa cortina. Entra por el refuerzo. A ver si van a ser intercambiándola. O qué van a ser. Dos arriba los Atléticos. Uno. Veinticinco de acción. Jader en una esquina. Para que Walter no pueda ayudarle allí. Con el Bryan escondido. Corriendo de línea a línea de base. Para que Collier esté ocupado con él. Y no pueda ayudar. Ese ataque de Lewis. Holly Jefferson frente a Víctor Lees. Viene Collier. Le puso la chapa. Gran ayuda de Devon Collier. Y en esta ocasión. Arecibo tuvo la respuesta defensiva. Víctor Lees penetra. Se queda corto en el tiro. Lucha en el balón. Finalmente. Deccionario. Saludos Paco. La pone en juego Walter Hodge. Lo hace con Gustavo Ayón. Dos arriba San Germán. Arecibo con el balón. Quedan 53 segundos. Penetra Walter Hodge. Qué movimiento para Walter Hodge. En el box. Saca a pasear tus tirotes. Walter Hodge con el canasto. Y la fuerza personal. Eso es 2 más 1. M1. Producto que le sacó un paso en ese mano a mano. En ese handoff. A Jader Fernández. Sí logra conseguir su lado izquierdo. Y en cancha abierta. ¿Verdad? En situación de dribble para la izquierda. Walter es letal. Mira ese ataque. Holly Jefferson. Y mira cómo Walter le pasa por el lado. En un piquete. El hand time. El hand time de Walter Hodge es genial. Y entonces ese efecto en el tiro. El piquete en el tiro para terminar. Y ahí cogió la zurda. Y ver la diferencia. Cuando coge esa zurda a velocidad. O sea, Ryan no ayudó. Y se quedó pinchado con Ayón. Arecibo toma la ventaja del mínimo. 113 a 112. Estamos en el último minuto. Segundo tiempo extra. Mason step back con el intento de 3. Lucha en el rebote. ¿Quién la quiere? Me parece que la sacó David Huerta. Pero dice Jorge Vázquez. Hoy el juego sería de una posesión. No tiene necesidad de falta de personas. Los 14 puntos de San Germán entre los dos tiempos extras. Todos de sus refuerzos. De Arecibo ha anotado a John Hodge, Liz y Collier. Ahí está Walter Hodge. Trabaja frente a Jader Fernández. Que ha dado una disertación defensiva. Sigue Hodge. Ahora ataca hacia la izquierda. Enflotadora. El rebote. La lucha. La luchan. Y me parece que la sacó Holly Jefferson. Dijo el oficial José López. Que es lo que está en el reloj grande. San Germán muy bien puede elegir tirar para ganar o perder el juego. Ahí va Mason. Lo defiende Victor Lins. La acostumbrada cortina entre los dos. Holly Jefferson en acción. Mason. La cortina ahora fue de grande a chiquito. Viene Gustavo Aion. Le puso presión en ese tiro defensivo. El rebote. Es para Walter Hodge. Inmediato viene la falta personal. Y tremenda esa gestión defensiva de Gustavo Aion. Te recuerdo que a San Germán le queda un tiempo. No se ha acabado todavía. Si tú fueras Walter Hodge. Independientemente de lo que pase en el primer tiro libre. Tiras a fallar el segundo. Porque si anotas el segundo. San Germán adelanta. Y con 2.4 segundos puede hacer un buen tiro. Conseguir una falta. Tiras a fallar. Recuerda lo que pasó el año pasado con el jugador de Guaynabo. Que la metió a Han. Que la metió a todas partes de cancha. Esto no se ha acabado. Eso es lo grande de este juego. Muchas alternativas. Muchas decisiones que todavía los entrenadores tienen que tomar. Y gracias a Dios que no estamos en esa línea. Porque después que vemos el resultado. Todo el mundo dice. Debió haber sido este o otro. Estamos invictos desde acá. Después que pasa. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Pero tremendo tiro de Mason. ¿Quién lo defendió? A John. Suñaron la cortina. Y le puso la mano. Y se la puso difícil. Ahí está Walter Hodge. Consiguió la primera. Aquí está el tiro que yo te digo. Vamos a ver si deja una señal. Para fallar. Ese tiro Walter Hodge. Para la segunda Walter Hodge. La ventaja es de 2 para recibo. 2.4 segundos. En el segundo tiempo extra. La que va a meter. Desde que la soltó. Y hay tiempo pedido. Como dijo Javier. Y ahora. San Germán necesita un triple. O una falta. Era un intento de 3. En el segundo más o menos. Vamos a ver cómo se colocan. Mira a Víctor Liss. Detrás. Yo pondría a todos los jugadores. Era Walter. Como le regala el pase a Javier Jefferson. Como está Huerta. Detrás. Y Huerta switchó ahí. Doble cortina. Javier Jefferson. La saca para Moni Rodríguez. Y Moni. Ese tiro desviado. Sentenció el resultado final. La victoria para los capitanes de Arecibo. Sobre los...